Bienvenidos a nuestro canal de Cultura General. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un objeto que ha sido un compañero fiel del conocimiento y la imaginación durante siglos. El libro. Desde sus humildes comienzos en el Antiguo Egipto hasta la era digital en la que vivimos actualmente, los libros han sido una parte fundamental de nuestras vidas. ¿Sabías que uno de los primeros libros de la historia se escribió en papiro? Los antiguos egipcios fueron pioneros en la creación de libros utilizando este material. El papiro era una especie de papel que se obtenía a partir de los tallos de una planta llamada Ciperus papirus. Los egipcios escribían en tiras de papiro y luego las enrollaban para formar un libro. Estos libros eran muy valiosos y se consideraban un lujo accesible solo para la élite. Con el paso del tiempo, los romanos adoptaron este formato de libro y lo mejoraron aún más. Introdujeron el uso del pergamino, hecho de pieles de animales, como el perro o el cordero, y lo doblaban en forma de páginas. Esto permitió que los libros fueran más duraderos y más fáciles de transportar. Sin embargo, la invención más revolucionaria en la historia de los libros fue la imprenta. Gracias a Johannes Gutenberg, un inventor alemán del siglo XV, la producción de libros se volvió mucho más rápida y accesible para todos. Gutenberg desarrolló una máquina llamada prensa de impresión que permitía copiar textos en gran cantidad. Su primera gran obra fue La Biblia de Gutenberg, la cual se convirtió en uno de los libros más famosos y valiosos del mundo. A partir de ese momento, el mundo de los libros se transformó por completo. La literatura se volvió más accesible y las ideas pudieron ser compartidas de manera más amplia. Surgieron las bibliotecas y las librerías, lugares donde se guardaban y vendían libros para que cualquiera pudiera disfrutar de ellos. Con el tiempo también se desarrollaron diferentes tipos de libros. Los libros de texto se utilizaron para la educación, los libros de cocina para compartir recetas deliciosas, los libros de ciencia ficción para dejarnos volar la imaginación, los libros de historia para descubrir el pasado y los libros de cuentos para disfrutar de emocionantes aventuras. Pero no podemos hablar de libros sin mencionar a los grandes escritores que han dejado huella en la historia. Shakespeare, Cervantes, Jane Austen, Julio Verne, Gabriel García Márquez y tantos otros. Ellos nos han regalado historias maravillosas que nos transportan a otros mundos y nos enseñan lecciones importantes sobre la vida. Actualmente vivimos en la era digital y los libros electrónicos han ganado popularidad. Ahora es posible llevar miles de libros en un dispositivo electrónico y disfrutar de la lectura en cualquier momento y lugar. Esto ha hecho que la lectura sea aún más accesible y que nuevas generaciones descubran el maravilloso mundo de los libros. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, no podemos olvidar el encanto y la magia de los libros físicos. El olor a papel, el tacto de las páginas, la experiencia de abrir un libro y sumergirnos en sus historias. Los libros nos conectan con el pasado, nos enseñan lecciones y nos transportan a lugares inimaginables. Así que, ya sea que prefieras los libros electrónicos o los libros físicos, lo más importante es que nunca dejes de leer. Los libros son tesoros que nos abren la mente, despiertan nuestra imaginación y nos permiten aprender y crecer. Así que sigue explorando el maravilloso mundo de los libros y déjate llevar por sus historias.